Un mal día se puso enfermo y el pobre murió, qué pena, lo llevaron a enterrar en rústicas parigüelas y al revés a los amigos sobre las andas, ella improvisaba la danza que siempre se meitoncela llamada el perindongo, danza fúnebre, muy seria, que luego ha degenerado en alusiones burlescas. Un mal día se puso enfermo y el pobre murió, que luego ha degenerado en rústicas parigüelas en rústicas parigüelas. Un mal día se puso enfermo y el pobre murió, que luego ha degenerado en rústicas parigüelas. Un mal día se puso enfermo, que luego ha degenerado en rústicas parigüelas. Un mal día se puso enfermo y el pobre murió, que luego ha degenerado en rústicas parigüelas. Un mal día se puso enfermo y el pobre murió, que luego ha degenerado en rústicas parigüelas. Un mal día se puso enfermo. Este perindongo era un peleño y el hombre era muy borracho. Le gustaba mucho la porga, lo que a todo el mundo, claro. La pena que en una de ellas la pinchó y sus amigos, para recordarles en memoria de él, inventaron esta danza llamada, como bien dije antes, danza del perindongo. Es una fúnebre muy seria y, como dice la poesía, después ha degenerado en alusiones burlescas. Es muy antigua de la Maravillar de Pena y espero que os haya gustado.